Un anuncio visto en Instagram llevó a Samir Gil, joven de 16 años, a ser parte de Parchetech, un proyecto de El Colombiano y la Universidad EAFIT, una convocatoria a la cual llegaron más de 200 interesados. Después de más o menos el primer encuentro, nos dicen a nosotros que van a haber de premio dos becas, al que saque mejor puntaje, al que participe más, al que gane mejor en las evaluaciones y cosas así, ¿cierto? Entonces yo empecé a esmerarme, según la convocatoria al principio fuimos 200, ¿cierto? Luego solo llamaron a 60 y al final de esos 60 solo logramos ganar 6. Esta beca de EAFIT es una beca del 100% en desarrollo web, con 4 módulos de inglés. Yo no lo creía, me dio mucho pesar que él se haya ido solito. Se fue, ya cuando empecé a ver los videos de que recibió la beca, no es que yo no me la creía. Yo no sé, yo digo que lo máximo, que uno puede sentir en la vida, es esa alegría que le dan a los muchachos a uno. Todo un proceso de constancia y esfuerzo que llevó al joven urraeño a tan corta edad a obtener este gran logro, pero el esfuerzo continúa. Para poder disfrutar de la beca, Samir debe contar con un computador que tenga unas características específicas para ejercer este estudio en particular. Destaco en él la perseverancia, es un joven que aunque no tiene las herramientas tecnológicas a la mano, aquí en la institución se ha mostrado muy inquieto por aprender. Pues los recursos están muy regular, muy regular en la situación, no es fácil, no es fácil. Yo soy sola, yo he de confesiones, las confesiones han estado muy malas, por el momento yo estoy viviendo y arreglos, los arreglos que me mandan hacia las vecinas, ahí estoy. ¿Qué se necesita? Él necesita un computador con unas características específicas. La beca inicia en septiembre, más o menos por el tiempo de septiembre, y lo único que se necesita es estar muy pendiente a los encuentros, ¿verdad? A los encuentros virtuales, porque es una beca virtual, y un computador con el cual poder empezar el desarrollo web y que soporte los programas. Un orgullo para la comunidad urraeña, de la cual se espera también tener apoyo para que, en el mes de septiembre, Samir cuente ya con el equipo necesario para comenzar sus estudios en programación con la Universidad de AFIT.